¡Hola! Nosotros somos D.A.T. Este es el episodio que grabamos hoy y vamos a reaccionar a la canción nueva de Pentago ¿Es Pentago? Pentago ¿Es Dr. Bebe? No sé si es Dr. Bebe Dr. Bebe Dr. Bebe Dr. Bebe Esta canción al momento en que estamos grabando hace donde estaba la semana pasada 5 días Exactamente ¿Esa es anteriormente? ¿Esa es anteriormente? No, nadie No, eso sí, nada me adelanto Los anteriormente Los anteriormente hemos visto los t-shirts, t-shirts, se llaman fragmentitos ¿No la he escuchado? No, no he escuchado esta canción Esta canción sin nada, perdón Ya Dale play Es ese DJ DJ Play ¿Esto es el otro? No, no, es el MV Pero otro es MV Es como el Stone Music Son como dos empresas que patrocinan los Estados Unidos Un metrón Mira ¿Estás haciendo otro el metrón? Yo voy el metrón Yo también Yo también Güey, ¿qué impacto? Güey, yo quiero ser él Me voy a mostrar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo soy la película ¿Qué es? Lo tengo que hacer ¿Qué es? ¡Qué dios! Te enteras No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 acá les dejamos los videos Los dos videos Hemos reaccionado a ¿Por qué este me se me olvida? Ah, no, eso sí sabía La canción que hemos visto hace el otro ¿Qué digo? La anterior canción de Redwood y aquí Dive Por favor, denle amor a esos videos Y si quieren ver los videos, aquí abajo Acá abajo, si quieren más reacciones En la cajita de comentarios Y aquí Sí, los que quieren que reaccionemos Vamos a ponerlas acá abajo Adiós, chao Chao, nos vemos en el siguiente